Hoy tendremos libertad, cadenas se romperán y puertas se abrirán Hoy tenemos sanidad, milagros sucederán, pues el Espíritu Santo está en este lugar Cantemos aleluya y rey, cantemos santo al Señor Cantemos aleluya y rey, cantemos santo al Señor Santo, santo, santo es el Señor Rigno, digno, digno de adoración Estoy enamorando más que ayer Eres lo que mi corazón desea ver Te estoy conociendo mejor más que ayer Tu palabra encuentro en junio Señor Estoy enamorando Estoy enamorando Por el amor que derramaste en la cruz Porque te amo Señor Te amo Porque tu amor por ti es más dulce que la mía Poderoso, maestroso, santo eres tu Señor Admirable, invencible, infinito es tu amor Exaltado siempre serás Pues te llevo dentro de mí Enseñame a cantar y adorar En espíritu y en verdad Enseñame a cantar y dominar Enseñame a cantar y ser tu bondad sin desmayar Enseñame a calizar con sinceridad Llévate mis temores y hacerlo con mi autoridad Su mirada de amor, mi corazón enamoró Todo mi mundo se cambió de tristeza en alegría Libre soy, las cadenas que me ataban todas Rotas son, todos mis pecados y maldad No puede estar, mi Dios me salvó y ahora libre Llegaste tú, Jesús, justo a tiempo a salvar mi vida Que estaba perdida aquí Y llegaste tú, Jesús, en tus brazos me tomaste Me cambiaste y perdonaste Y ahora puedo yo descansar en tu presencia Y ahora puedo yo volver a soñar Padre, Espíritu Santo, llena mi vida Llénala, Señor Padre, Espíritu Santo, mi vida, Señor Yo te quiero servir, Señor En mí, Padre, Hijo Espíritu Santo, te amo Te desvíes del camino Mantén tu mirada en Jesús Porque todo lo que hay harás Y en este mundo es vanidad Pon tu mirada en Jesús Él es el camino, la verdad y la vida En Él hallarás lo que tu alma necesita Su amor te llenará Y nunca me dejará Bendecida Jehová Bendecida Jehová Bendecida Jehová, bendecí su santo nombre Bendecida Jehová, exaltar su santo nombre Bendecida Jehová, y bendiendo todo mi ser su santo nombre Cristo, eres refugio En medio de la prueba Eres tú quien me sustenta